Pronósticos para la jornada 13 del torneo Apertura 2018. Recuerda dejar tus pronósticos en los comentarios. Regresa el torneo Apertura 2018 de la Liga MX y el telón se abre en el Estadio Jalisco, en duelo de la jornada 3 entre Atlas y Veracruz, equipos que se encuentran en el fondo de la tabla de posiciones. 8 la sigue en el último sitio de la competencia al solamente acumular 5 puntos, producto de una victoria, 2 empates y 9 derrotas. Aunque en su última presentación ante los suyos derrotó de manera sorpresiva al Toluca. Uno de los más graves problemas que actualmente tienen los rojinegros es su capacidad de goleo, terreno en el que solamente cuenta con 4 dianas. Sin embargo, en casa es un equipo que recibe pocos goles, lo que podría hacer la diferencia en este cotejo. Veracruz, por su parte, se encuentra una posición y 4 puntos arriba de los locales al sumar 2 victorias, 3 empates y 9 descalabros, 4 de estos últimos en calidad de visitante en 5 salidas de casa, aunque en la última de ellas rescató un valioso empate ante el campeón Santos. Los tiburones rojos tienen serios problemas al momento de defender, lo que los ha convertido en el equipo más goleado del torneo con 25 tantos en contra. Mientras que a cambio solamente han logrado anotarse 9 a su cuenta. Mi pronóstico para este encuentro, ganan los rojinegros. Querétaro recibe a Cruz Azul el próximo sábado en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México en la cancha del estadio La Corregidora, duelo correspondiente a la jornada 13 del torneo Apertura 2018 de la Liga MX. Hasta antes de este partido, Gallos Blancos se encuentra en zona de clasificación a la liguilla, pero necesita el triunfo, ya que está igualado con 16 puntos con Morelia y Tijuana, por lo que no quieren dejar ir puntos. A su vez, la máquina quiere asegurar lo más rápido posible su estancia en la fiesta grande y una victoria los acercaría a ese objetivo. El liderato peligra en esta fecha, ya que le saca solo dos puntos de ventaja al segundo y tercer lugar, América y Santos. ¿Cómo llegan ambos equipos a este duelo? Querétaro llega de igualar a un gol en su visita a los Xolos de Tijuana, mientras que Cruz Azul derrotó en casa a Rayados de Monterrey por marcador de 2-1. Ambos equipos tienen plantel completo al no tener castigados para esta fecha. Mi pronóstico para este partido, gana Cruz Azul. América frente a Tijuana. Las Águilas del América recibirán a los Xolos de Tijuana como parte de la jornada 13 del torneo Apertura 2018 de la Liga MX, en duelo a celebrarse en el Estadio Asterca. El conjunto azul crema perdió ante Querétaro en su aniversario, pero atraviesa un buen momento en la Liga MX. Viene de vencer a domicilio nada más y nada menos que a los Tigres de la UAN y por 3-2. También la escuadra fronteriza enfrentó recientemente a los Gallos Blancos, aunque fue en el propio Apertura 2018. Querétaro fue capaz de sacar el empate en su visita a Baja California. Mi pronóstico para este encuentro, gana el América. América frente a Tijuana. Las Águilas del América recibirán a los Xolos de Tijuana como parte de la jornada 13 del torneo Apertura 2018 de la Liga MX, en duelo a celebrarse en el Estadio Asterca. El conjunto azul crema perdió ante Querétaro en su aniversario, pero atraviesa un buen momento en la Liga MX. Viene de vencer a domicilio nada más y nada menos que a los Tigres de la UAN y por 3-2. También la escuadra fronteriza enfrentó recientemente a los Gallos Blancos, aunque fue en el propio Apertura 2018. Querétaro fue capaz de sacar el empate en su visita a Baja California. Mi pronóstico para este encuentro, gana el América. Santos Laguna buscará en el Estadio Hidalgo se tercer triunfo en calidad de visitante, cuando enfrente este sábado 20 de octubre a los Tuzos del Pachuca, en partido correspondiente a la jornada 13 del torneo Apertura 2018 de la Liga MX. Con 22 anotaciones en el actual certamen, los guerreros se colocan como la segunda mejor ofensiva de la campaña, solo por abajo de las Águilas del América, 24, así que Pachuca tendrá un complicado encuentro en casa. Santos ocupa el tercer puesto de la tabla general, con 24 puntos, producto de 7 victorias, 3 empates y 2 derrotas. El campeón defensor está a 2 puntos del líder Cruz Azul. El equipo dirigido por Salvador Reyes llega a este Cotejo con una victoria por 3-1 sobre los rojinegros del Atlas. Mientras que los comandados por el técnico español Paco Allestarán vuelven a casa con una derrota por 2-1 ante los Diablos Rojos del Toluca. Pachuca, por su parte, acumula 15 unidades y marcha en la undécima posición del torneo, por lo que deberá aprovechar su condición de local para escalar puestos y aspirar a clasificar a la liguilla. Pachuca y Santos se han enfrentado en 52 ocasiones, con 20 triunfos para los guerreros, 15 empates y 17 victorias para los Tuzos. El encuentro se llevará a cabo el sábado 20 de octubre a las 19 horas, en el Estadio Hidalgo, casa del Club Pachuca. Mi pronóstico para este encuentro, empate. Necaxa y León se enfrentan en un juego que representa uno de los últimos llamados para mantener esperanzas de clasificar a la liguilla. Necaxa recibe a León el próximo sábado en punto de las 21 horas, tiempo del Centro de México en la cancha del Estadio Victoria, duelo correspondiente a la jornada 13 del torneo Apertura 2018 de la Liga MX. Los Rayos buscan iniciar un cierre de torneo de lo más fuerte posible, cuentan con 12 unidades y por el momento se ubican en la posición 15, a solo 4 unidades del octavo lugar, por lo que de conseguir triunfos consecutivos se acercarían al objetivo. Misma situación viven los Esmeraldas, están un peldaño arriba, en el lugar 14 con 13 unidades, y las posibilidades de acercarse a la liguilla son altas, siempre y cuando no dejen escapar más puntos a partir de esta jornada 13. ¿Cómo llegan ambos equipos a este partido? Necaxa sacó un punto en su visita a los Tiburones Rojos de Veracruz con su empate sin goles, mientras que León, me cayó en casa ante Monarcas Morelia por marcador de 2-1. Ambas escuadras tienen plantel completo al no tener jugadores suspendidos para esta fecha. Mi pronóstico del partido, empate. Monterrey frente a Toluca. Monterrey y Toluca apuestan a la victoria para escalar posiciones en la tabla y afianzarse entre los posibles clasificados a la fase final. Sin duda, uno de los duelos más atractivos de la jornada 13 de la apertura 2018, en este regreso de la Liga MX tras la fecha FIFA, será el que se dé en el estadio de Monterrey entre Rayados y Toluca no solo por la paridad en sus números, sino porque pelean en lo alto de la tabla. Rayados llega a este cotejo ubicado en el lugar 6 de la competencia, con una producción de 6 victorias, 4 empates y 2 derrotas para un total de 20 unidades, la mitad de ellas conseguidas en casa. Aunque Monterrey ya ha cedido puntos en casa en esta campaña, su último visitante, Tijuana, se llevó un contundente 3-0. Sin embargo, en la pasada jornada en cuadro regio fue derrotado en la capital por Cruz Azul, por lo que no puede permitirse perder más puntos ante los suyos. Toluca, por su parte, buscará que los locales no lo desplacen una posición en la tabla, lo que sucedería en caso de que caiga en esta visita al solamente existir dos puntos de diferencia entre ambos. De las 22 unidades con que cuentan los Diablos Rojos, de visita solamente han conseguido 6, ya que fuera de casa se han llevado 3 derrotas y solamente 2 victorias en 5 oportunidades. Por la naturaleza ofensiva tanto de Rayados como de Toluca, se espera un juego de mucha velocidad, con llegadas constantes y con goles. Mi pronóstico para este encuentro. Empate. Lobos Buatruntea Chivas. Un triunfo de Lobos sobre Chivas lo sacaría del sótano de la tabla de cocientes. El rebaño ante los últimos llamados del tren rumbo a la liguilla. Lobos Buat y Chivas se enfrentan este domingo a las 12 horas en el Estadios Universitario Buat, en partido correspondiente a la jornada 13 del torneo Apertura 2018. El conjunto licántropo llega a este encuentro tras la pausa por la fecha FIFA, con el ánimo renovado por la posibilidad de abandonar el último lugar en la tabla del descenso si logra sumar 3 puntos frente al Guadalajara. Los poblanos se ubican en el lugar 16 de la tabla, llegan con una buena racha de 3 partidos sin perder, 2 triunfos y un empate, y han encontrado en el delantero argentino Leonardo Ramos a su paladín, quien se ha acoplado muy bien al fútbol mexicano y ha marcado gol en cada uno de los 4 encuentros en los que ha participado, incluido un doblete ante Monarcas Morelia. Chivas, por su parte, no logra despuntar a pesar del buen funcionamiento que ha impregnado el técnico José Cardoso en sus jugadores. El rebaño llega con 3 partidos seguidos sin ganar, 2 empates y una derrota. Se ubica en el lugar 12 de la tabla con 15 puntos, por lo que el triunfo es fundamental en sus aspiraciones por clasificarse a la liguilla, aprovechando la inercia positiva que trae jugando como visitante, con 3 triunfos, 2 empates y una derrota en el presente torneo. En su visita a Lobos Guap en el clausura 2018, Chivas se llevó el triunfo 1-0, con anotación de José Juan Macías. Mi pronóstico para este encuentro, gana Chivas. Pumas frente a Tigres Pumas y Tigres velan armas en un encuentro de alarido entre dos serios contendientes. Pumas recibe a Tigres el próximo domingo en punto de las 16.30 horas tiempo del Centro de México, en duelo de la jornada 13 del torneo Apertura 2018 de la Liga MX en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Los de la UNAM buscan meterse en los primeros lugares del torneo, ya que con una combinación de resultados, podrían llegar hasta el segundo puesto y estar más cerca de su clasificación a la liguilla, por el momento se ubican en el cuarto puesto con 22 puntos, a 4 del primer lugar. Los de la UNAM por su parte, necesitan el triunfo para no salirse de zona de liguilla, ya que con 18 puntos están en la séptima posición, y un descalabro lo dejaría a Merced de Querétaro, Morelia y Tijuana, los tres equipos debajo de los felinos con 16 unidades. ¿Cómo llegan ambos equipos al partido? Pumas venció a Chivas por segunda vez consecutiva en Guadalajara, mientras que Tigres perdió en casa frente al América por marcador de 3-2. Para este duelo, Ricardo Ferretti no podrá contar con Jorge Torres Nilo, quien está suspendido un encuentro por acumulación de tarjetas amarillas. Mi pronóstico para este encuentro, gana Tigres. Morelia frente a Puebla. Morelia y Puebla necesitan de la victoria en la jornada 13 de la Apertura 2018 para aspirar a puestos de liguilla. Para el cierre de la jornada 13 del torneo Apertura 2018, el Estadio Morelos abrirá sus puertas para recibir el duelo entre Morelia y Puebla, dos equipos que aspiran a meterse a puestos de liguilla. Morelia, en una campaña de altibajos, llega a este cotejo ubicado en el puesto 9 con 16 puntos, producto de cuatro victorias, cuatro empates y cuatro derrotas y aunque en su casa solamente ha sufrido un descalabro, tampoco ha logrado convertirla en una fortaleza al tener dos victorias en cinco cotejos. Si bien Monarcas es un equipo que sabe hacer goles, su gran problema radica en su saga, ya que recibe más tantos de los que ha logrado anotar, que es lo que básicamente lo ha convertido en un equipo irregular y fuera de apuestos de liguilla. Puebla también aspira a meterse entre los mejores ocho de la tabla en caso de una victoria, solamente que está en la posición 13 de la competencia, con 15 unidades luego de cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas. En definitiva los camoteros no son un equipo que sepa jugar fuera de casa, ya que en sus seis salidas, solamente ha rescatado un triunfo, dos igualadas y se ha llevado tres descalabros y 11 de los 20 goles que tiene en contra. Tanto Morelia como Puebla son equipos que aspiran a la liguilla, por lo que se espera salten a la cancha en busca de la portería rival para llevarse los tres puntos, lo que promete un partido lleno de emociones. Mi pronóstico para este encuentro, gana Morelia. ¡Suscríbete al canal!